Gracias. No tengo la habilidad de la chica artista recién para ponérmela. Bueno, quienes me conocen, seguramente esto lo hemos charlado alguna vez, las cosas que voy a decir no son ninguna novedad, son obsesiones ya a esta altura de mi vida. Y justamente cuando venía para acá me acordé del 85, que fue mi primer encuentro feminista latinoamericano en Bertioga, 30 años, y dije, ay, qué vieja que estás, Mónica. Pero bueno, también recordé con alegría el descubrimiento del feminismo, allá por fin de la dictadura, 83, creo que fue mi primera reunión feminista, que fueron las jornadas de ATEM en Buenos Aires, y la felicidad que significó y el antes y un después de hacerme feminista. Yo siempre pienso que eso que nos molestaba descubrir que se llamaba patriarcado era algo semejante a la hija de una familia obrera descubrir la plusvalía. Esa alegría de sentir cómo era el mecanismo, ¿no? Ah, esto se llama plusvalía, esto se llama patriarcado, porque cuando empezamos género no se usaba, les recuerdo, para hacer un poco de historia. Era el patriarcado. ¿Y qué leíamos? ¿Cuál era la fascinación? Clase género, todas las discusiones, y toda la cuestión de la sexualidad, que a veces se olvida eso, ¿no? Voy a ser mala recordar siempre que pobrecita tortura a una alumna con el recuerdo de que me presenta un proyecto de investigación sobre mujeres y sexualidad y no habla del feminismo. Me desmayo. Y toda la cuestión de la crítica al orgasmo vaginal, mujer identificada con mujer, Charlotte Bunch. Miraba solo acá porque parece que la historia empezó con Foucault. Antes no existía nada. Es como pensar que el cine empezó con Tarantino, más o menos. Entonces, esta cuestión de esas primeras épocas, quería traerlo porque yo recuerdo, por ejemplo, que compartimos ese espacio, esas jornadas, y yo veía una diferencia corporal en las compañeras, ¿no? Que el estar solo entre mujeres nos daba otra posición del cuerpo. Escuchábamos con mucha ansiedad de compañeras que habían estado prisioneras, tanto en cárceles legales como en campos, las que volvían, las que habían estado en el feminismo de las catacumbas, como decía Marcelita Nari. Entonces, bueno, esta cuestión, así como nos daba alegría en los 8 de marzo, también nos daba un terrible temor, por ejemplo, a que éramos 10 o 12, cortábamos la avenida Corrientes, cuando Monzón asesinó a su exmujer, ¿no? Y las barbaridades que nos gritaban. O sea, que el placer y el temor van unidas en esta maravillosa vida feminista, como dice Simón de Beauvoir, o como decía, como rezaba muy gráficamente el título de un libro reciente, Guatemala ha pasado del genocidio al feminicidio. Miles de mujeres y niñas de Centroamérica migran hacia el norte, huyendo de la violencia en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, hacia el sueño americano, pero son víctimas de abusos sexuales. Y según datos de los organismos de derechos humanos, las mujeres y las niñas de Guatemala, Honduras y El Salvador, son sexualmente agredidas camino a Estados Unidos. Y hay una película maravillosa que les recomiendo, se llama La Jaula de Oro, que muestra justamente jovencitos, púberes, que viajan de Guatemala en el tren ese llamado La Bestia. Y la chiquita se corta el pelo para parecer un varón, pero toma anticonceptivos, lleva un poquito de anticonceptivos, porque sabe que en el tren la van a violar. Los escenarios cambian y necesitamos nuevas herramientas para comprender nuevos contextos. En ese sentido, el feminismo es una teoría crítica que revisa constantemente sus supuestos, como dijo Lilian Celiberti. Es un movimiento que cuestiona, interpela y disputa sentidos teóricos, prácticos, políticos y epistemológicos. Por ello, la teoría feminista y particularmente el activismo feminista está siempre en proceso de revisión y significación de conceptos y categorías. Cosa que no sucede en general, agregó yo, con otros movimientos y las teorías que lo sustentan. La complejidad y diversidad de América Latina enriquece al feminismo al incorporar sujetos nuevos, hoy se habló justamente de esto a la mañana, mujeres afrodescendientes e indígenas y problemáticas que hacen al contexto del capitalismo actual como las luchas contra el extractivismo, la mega minería, la privatización de los recursos naturales, las biotecnologías, la división internacional de la reproducción, entre otras. Se han puesto en marcha procesos sociales como del buen vivir, donde se están discutiendo el rol de las mujeres. Habría que ver, puse yo acá y esta mañana en la mesa, justamente hubo una versión muy crítica del proceso ecuatoriano respecto a la posición de las mujeres. Justamente existen procesos en que ponemos esperanzas y vemos con expectación como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, donde las políticas de redistribución del ingreso han mejorado la vida cotidiana de las mujeres. Sin embargo, y ahí está el pero, las desaforadas diatribas del presidente de Ecuador hacia mujeres de su partido que quisieron votar favorablemente una ley que permitía el aborto en casos de violación, nos alerta acerca de los límites de los gobiernos progresistas y los frágiles que pueden ser nuestros logros. El caso de Ecuador es especialmente elocuente por lo explícito, donde no solo la más alta investidura del Estado muestra públicamente un autoritarismo que otros ocultarían, sino que estrechando filas con la Iglesia Católica, su propuesta para reducir los embarazos precoces es que los adolescentes deben posponer sus relaciones sexuales. Este es el objetivo del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia, presentado el pasado 28 de febrero, para reemplazar a la anterior Estrategia Nacional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente, cuya principal iniciativa era la distribución de métodos anticonceptivos entre los jóvenes. El nuevo plan se centra en la enseñanza de valores en los colegios. Yo cuando escucho la palabra valores tiemblo, ¿no? Porque a ustedes les pasará lo mismo, ¿no? Porque es lo que usan las iglesias, tanto las católicas como las cristianas evangélicas. Ni hablar del Salvador, que anuló la legislación que permitía el aborto no punible, y en palabras de Morena Herrera, lo que existe es un ensañamiento penal contra las mujeres que han tenido una interrupción del embarazo, sea de forma involuntaria o, como en la mayoría de los casos, de abortos precipitados. Podríamos seguir con los impedimentos legales para el acceso al misoprostor en Colombia y así en muchos países de la región. Y lo que todas estas denuncias hacen es lo que, en palabras de Montserrat Sagot, el avance del neointegrismo más que el fundamentalismo. ¿Por qué hace esta distinción Sagot? Porque dice que en vez de hacer referencia literal a las escrituras, como sería el fundamentalismo, el discurso neointegrista apela el lenguaje de los derechos y de la ciencia. No quieren ganar adeptos para Dios, sino que lo más importante es que el Estado respete, asuma y convierta en política pública el sustrato moral de sus posiciones. Está cada día más claro que se ha establecido una alianza entre los gobiernos y las jerarquías religiosas para prevenir el avance de la agenda feminista, principalmente en lo concerniente a los derechos sexuales y reproductivos. Pero como siempre digo, no, no son los sexuales y reproductivos, son los reproductivos, los sexuales no. Porque vemos que muchos Estados que niegan el aborto a las mujeres no tienen ningún priorito en legislar matrimonios igualitarios, identidades de género, etcétera, etcétera. Un gobierno reaccionario como el de Nicaragua deroga la ley de sonodomía, pero limita más la ley que permitiera el aborto no punible. El caso de Cuba, por ejemplo, donde se hace alarde, hace alarde occidente de los cambios en Cuba respecto de las sexualidades divergentes, cosa que me parece muy bien, pero no habla de que las reformas económicas van a empeorar las condiciones materiales del trabajo de las mujeres, las licencias extraordinarias para el resto de América Latina que tienen en Cuba, etcétera, etcétera. O sea, está todo puesto en que ahora gays, lesbianas, personas trans pueden marchar el día del orgullo y no se ven otras cosas, lo cual me parece muy bien, no quiero que se malinterprete. Pero esa fachada progresista de los gobiernos latinoamericanos está puesta en la diversidad sexual y no en los derechos de las mujeres. Y Argentina ni hablemos, ¿no? Sin palabras, porque es una cosa, y desde que tenemos esa maldición del Papa argentino, es una cosa terrible, terrible. A mí me exaspera mucho porque gente progresista, admirada, como el juez Zaffaroni, que es un ejemplo que sus libros se leen en todo el mundo, dice barbaridades respecto del aborto, barbaridades. Entonces, es increíble. Nosotros lo encaramos el 24 de marzo, cuando iba nosotras de la colectiva de antropólogas feministas, y lo rodeamos, le quisimos dar la bandera y miró aterrorizado. Y yo le dije, ¿por qué Zaffaroni odia tanto a las mujeres? ¡Ay, yo no las odio! ¡Sí, las odiás! Le digo, ¿por qué no nos das los derechos? Te oponés al aborto. Pero la gente nos quería matar, porque es un ídolo Zaffaroni. Y me parece, no quita que sea una buena persona y un juez garantista, pero en la cuestión del aborto es espantosa las cosas que dice, porque ni siquiera se queda callado. Y entonces, a mí me aportaron muchísimo, porque las antropólogas sabemos poco de manejos del Estado, por ejemplo. Y además porque me puso muy contenta que la palabra feminismo esté en el título de unas jornadas en la universidad, porque siempre está esa cuestión de poner género, porque es feminismo, porque es el juco y toda la historia. Entonces, ahí lo que me di cuenta que hay cosas que, conceptos que son buenos para pensar, pero que están a años luz de las personas que tienen que actuar. Por ejemplo, la cuestión de la interseccionalidad, que varias oradoras hablaron de ellas, los serios problemas que tiene la aplicación para las políticas públicas concretas. Y cuando hablamos de estos temas, no hay más remedio que recurrir a lo material, a la economía política y demás, sino cómo hacemos. Yo, en ese sentido, tengo un profundo respeto. Desgraciadamente no pude estar, les cuento la verdad, me quedé dormida, porque había salido tan temprano en la discusión de la tarde sobre el Estado. Porque a veces somos muy malevolentes con las compañeras que están en el Estado. Yo respeto muchísimo a las feministas que están en el Estado y que están en los sindicatos, lugares áridos si los hay. Pero que son las que tienen que cambiar. ¿Para qué producimos conocimiento? Para mejorar la vida de las mujeres, ¿no es cierto? En este caso, como la vida de cualquier grupo oprimido. Entonces, me parece que tenemos que ser más comprensivas y apoyarlas. Porque no tenemos que olvidarnos que la influencia de las demandas feministas está presente también en la constitución de espacios de mujeres en el Estado, en políticas públicas específicas y en la lenta transformación de los partidos políticos. Y hoy, justamente, a la mañana fue muy interesante, porque se estaba hablando de políticas de cuidado. Y cuando se abrió el diálogo estaban, bueno, los jóvenes que habían presentado la ponencia, una representante de una organización muy importante, como Clara Fasler, que hace años que trabaja en los temas de cuidado y familia. Una muchacha que era del frente y que trabajaba con una diputada. Mujeres que trabajaban y mujeres. Y entonces dijo, bueno, esto es un poco de lo que siempre hablamos, ¿no? Esos ambientes donde interseccionamos las feministas de distintos espacios. Y, aparte, hay otra cosa que a mí me parece, cuando yo escucho sobre todo los textos y me tomé el trabajo de escuchar la conferencia de dos horas de Preciado, que alguien la pirateó, porque ella prohibía que la filmaran y... Donde el cuco es el Estado y jamás se menciona el mercado. Es interesante eso, ¿no? Porque pareciera que todo es... La culpa es del Estado, ¿no? Siempre es el Estado, el Estado... ¿Y el mercado qué? O sea, nos olvidamos que vivimos en un mundo capitalista. Entonces, existirían algo así como abismos militantes. Fosas que separan a las distintas vertientes de lo que consideramos el amplio espectro del feminismo, entendido como un campo, en palabras de Marlís Matos, donde están presentes fuerzas heterogéneas, organizaciones diversificadas, plurales, policéntricas de organización entre mujeres, que van a la calle, construyen espacios específicos de autorreflexión y de crítica, dentro de sindicatos, de movimientos estudiantiles, de universidades, ONG, parlamentos, partidos políticos y al interior de las organizaciones internacionales. Dichas actoras conforman una red de acción que ha dejado de estar confinado a los límites de los Estados-Nación, que interseccionan en ámbitos supranacionales, en el ciberespacio y en otros canales de comunicación. No solo utilizamos las redes de comunicación, sino que las nuevas problemáticas, como la adopción internacional, por ejemplo, y la maternidad subrogada, nos enfrenta a dilemas éticos y nos exige un compromiso más allá de las fronteras. En España estaba muy candente la cuestión, vieron, de la maternidad subrogada y hay un manifiesto muy polémico, que se llama No somos vasijas, que firmaron, entre otras, Amalia Balcarce. A pesar de esta multiplicidad de campos de acción, se escuchan reclamos y ataques al feminismo, así en bloque, cuando no al feminismo hegemónico que nadie se preocupa por definir y delimitar. El feminismo hegemónico. Y lo más paradójico es que las críticas y reclamos al feminismo provengan muchas veces de colectivos que comenzaron a expresarse en espacios feministas, como lo son algunos de la llamada diversidad sexual. Por otra parte, y siguiendo con las paradojas, hoy decirse feminista sigue siendo tabú, lo mismo que decirse lesbiana, y no lo es tanto decirse queer o LGTB y Z y griegas. Y a ningún colectivo se le falta más sistemáticamente el respeto que a las mujeres. Toda identidad o autoascripción es aceptada menos ser mujer. Sería mejor un lenguaje menos sofisticado y mayor solidaridad. Las diferencias se borran en el terreno y se exasperan en la teoría. Estas cosas provocan miedo de conversarlas porque parece que una es conservadora, que se susurran entre las amigas, nunca se dice, pero como dice Marisa Navarro, Tarducci, vas a llegar a una edad que vas a ser impune como yo, me dice. Yo creo que ya llegué. Entonces, muchas de las personas que aceptaron el matrimonio igualitario piensan barbaridades del feminismo y ni hablar de la lucha por la despenalización del aborto. Y acá yo reconozco que estoy un poco enojada, ¿no? Porque ahí vienen y te miran por encima del hombro. No, no utilizan la estrategia correcta, porque mirá como nosotros sacamos el matrimonio. Claro, es lo mismo, ¿no? Casarse, cosa más conservadora que la gran 7, que la autonomía sobre el propio cuerpo. Pero hay una cosita, así como usted, cuando en la Argentina, no quiero generalizar, es una cuestión que vino de arriba hacia abajo. Está la famosa anécdota que Cristina se llevó a la que quería votar en contra a China. Bueno, sí, real, real. Entonces, tal es la virulencia que hasta Judith Butler o Judith Halberstam, o Jack Halberstam, repiten en congresos y entrevistas que son feministas y que no estarían donde están si no había existido el feminismo, que posibilitó la reflexión sobre la sexualidad y abrió el campo académico para los estudios gay, lésbicos y queer. Y esto me lo contó una alumna que estuvo el año pasado en Deshaciendo Género, hace dos años, en Bahía, y que Halberstam dijo eso, ¿no? Porque estaba tan cansado, ahora diríamos, porque es un varón trans, que dijo, bueno, paremos un poco, ¿de dónde salieron todos estos estudios? El feminismo abrió el camino en la universidad para que entraran los estudios gay, los estudios lésbicos, ahora los queer y todos los que puedan aparecer en el futuro. Incluso, bueno, de esto podía contar muchas anécdotas, porque ya me estoy poniendo media viperina, pero, por ejemplo, la marcha del 3 de junio en Buenos Aires, que fue multitudinaria, por suerte, ni los medios amigos hicieron una referencia a que la violencia es un tema que se impuso como problema social por la feminista. La palabra feminista no se oyó ni antes en la convocatoria ni después. Pareciera que salió de las redes porque alguna, no sé, chica que no tenía nada que hacer empezó a convocar, pero más allá de la convocatoria, nadie hizo una historia mínima de que pegarle a la mujer antes no era considerado un delito ni un problema social y que lo es ahora gracias al feminismo. O sea que seguimos con esta cuestión del miedo a las palabras, a los conceptos. A lo sumo decían grupo de mujeres. E incluso, por eso le digo que estar con gente joven me alerta por un lado, pero me trae mucha información. Una compañera nuestra de la campaña, Florencia, que es profesora de un secundario, bajando los contenidos de la ESI, la educación sexual integral, habló de aborto con alumnos de secundario y de un secundario nocturno. O sea que chicas más grandes que la media que van a un secundario. El director en persona armó un escándalo. La próxima clase tuvo como un espía en la clase, ¿no? Porque escuchaba lo que hablaba, un profesor de biología. Ahora... Un señor. Un señor, sí, sí, un varón. Pero ese mismo señor y el director no tienen ningún problema de hablar de la diversidad sexual y de matrimonio igualitario. Pero para el del aborto, no. Entonces, pareciera que hoy se trata de localizar la resistencia solo en la transgresión de los límites sexuales. Un clima donde la autotransformación se ve como transformación social. Una práctica no es resistente si no la vemos como funciona en un mundo con desigualdades y opresiones. Y ahí me acordé de un artículo que había leído hace muchos años de una socióloga que le contesta a Gayle Rubin ese famoso artículo sobre las perversiones sexuales. Donde ella dice, bueno, imaginemos una escena donde un banquero está jugando, tiene un juego sexual con una dominatrix y lo describe. No quiero ser morbosa, no lo voy a describir. Sé que les gustaría, pero no. Pero dice, cuando termina el juego, el banquero sigue siendo banquero y implementa políticas que tal vez arruinen a la dominatrix en su vida cotidiana, no dándole un crédito y demás, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante traerlo a colación. Y volviendo a los ejemplos, a los que son muy afectas, me acordé también que en el último encuentro que varios que están acá estuvieron, el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en Lima, fui al grupo de trabajo, al taller, mejor dicho, de lesbianismo, y había dos personas muy jovencitas, una peruana y otra chilena, que decían que habían vuelto a llamarse lesbianas, porque le parecía que lesbiana era más revolucionario que decirse LGTB o... y que todavía molestaban mucho. Y una de las nenas, porque para mí son nenas, ¿no? Dice... Y además, yo busqué un grupo feminista porque quería aprender teoría. ¿No? Grababa... ...que no todo está perdido. Ella específicamente dijo, quiero una teoría para comprender la política sexual, ¿no? Precisamente, una de las conclusiones que ha aportado ese encuentro que sucedió en noviembre del año pasado, fue cómo construir un espacio común, no de idénticas ni de hermandad, sino de diálogo y disputa política, en el reconocimiento que la disidencia nos nutre las disputas reconocidas y trabajadas, nos hacen crecer como movimiento y amplían nuestro horizonte de posibilidades. Buscar la solidaridad, digo yo, comprendiendo las diferencias incluso más allá de las fronteras. Volver al viejo internacionalismo. Yo creo que los movimientos emancipatorios nacieron internacionalistas y tienen que seguir siéndolo. Tal vez con menos inocencia, pero no tenemos alternativa, además, porque la globalización nos hace forzosamente transnacionales. Estoy convencida de que se puede ser anticolonialista y establecer relaciones de solidaridad. Tenemos que construir esa comunidad moral, dialógica, global, como lo expresaba Benjavid y también con otras palabras también alude Mohanti, que aborde cuestiones de justicia e injusticia teniendo en cuenta las condiciones culturales y políticas de las mujeres. Y aquí, perdónenme, vuelvo a Virginia Woolf y me hago propias sus palabras de como mujer no tengo patria. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.